muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos paquetito con impuestos que viene de estados unidos calentito calentito lo que hay aquí adentro acaba de salir expanda como no y vamos a verlo son todo lo mismo 1 2 3 y 4 ya se pueden equivocar y poner uno más bueno ya veis lo que es 2024 año nuevo celebración panda y qué año es el del 2024 pues el del dragón tenemos aquí 1888 de tirada viene con un librito un poquito aquí de historia de nuevo chino interesante no se agradece que cuando compres algo de esto pues oye venga con un poquito de gracia no aparte del certificado pues aquí te dice cada año qué animal ha sido bueno tenemos el certificado el 113 de los de los primeros digamos me parece bueno por lo menos en la edición anterior gradadas sólo habían 200 tengo que mirar porque ni lo he mirado en la web cuántas hay de gradadas del total de 1888 y aquí tenemos la monedita vamos a ver vamos a ver guau qué pasada qué chula mirad qué preciosidad el panda y el dragón acabado proof en 70 con la etiqueta del dragón también por detrás el templo muy bonita muy bonita en mano la verdad que es mejor que en la foto en este caso muy chula como sabéis pues con el dragón sólo ocurre cada 12 años entonces pues oye panda y dragón había que hacerse con una de estas es medalla oficial como veis aquí arriba oficial panda issue sí que es cierto como dijo alguien que estas monedas no se venden en china son como encargos que hacen en eeuu entonces cuestan de encontrar incluso por allí lo cual también las hace bastante buscadas porque las del moon festival tengo entendido que allí también están buscadas porque tampoco se ven por allí en china las del moon festival bueno pues como veis una moneda muy chula aquí hay cuatro todas tienen nombre menos una que voy a poner a la venta por si alguien quiere ya lo sabe mirad que maya que pasada bueno pues nada ha sido un unboxing sencillito esto acaba de salir ahora mismo si queréis comprarlas pues están en eeuu no se encuentran en ningún otro sitio así que tenéis que hacer compra de varias para que salga un poco a cuenta porque es que si no sale carísimo he tenido suerte tengo que decirlo en este envío solo me han aplicado el 10% de iva así que en este envío he tenido suerte en el anterior que hice no sé si lo hice al final del año pasado pues no tuve tanta suerte de hecho me crujieron bastante así que es una tómbola esto de las aduanas pues nada ya la tenéis aquí no creo que haya salido en ningún otro sitio todavía y bueno vendrán más unboxings y nos vemos en el siguiente vídeo y